No vas a tener 25 años toda tu vida. Por ahora está bien si eres un pedazo de inútil que no es otra cosa más que potencial y posibilidades. Pero qué tal si eres el mismo inútil a los 30? Qué tal si eres el mismo inútil a los 40? Si me viste detenido y eres mío, en vez de criticar me da mi aliento. Tú no sabes por lo que está pasando en este momento. Al menos hago el esfuerzo de fingir que estoy contento. Yo no gano nada con que tú sepas cómo yo me siento. Si eres mío, en vez de criticar me da mi aliento. Tú no sabes por lo que está pasando en este momento. Al menos hago el esfuerzo de fingir que estoy contento. Yo no gano nada con que tú sepas cómo yo me siento. Este año no me entró muy bacano mi pana. No lo digo por lo del toque de que Daniel Corona es que mi tranquilidad se desploma. Solo hace par de meses me enteré del cáncer que tenía mi hermana. Yo no tengo ni un peso, no tengo ni un peso. Sé lo costoso que puede resultar ese proceso. Solamente queda de rodillo a Dios cuando yo rezo. Pa' que la vida no me coma como ratón al queso. El año pasado me saco un carro fiavo. El mismo carro que tiene como cinco meses atrasado. A ver, tú pienses que por lo que voy a decir soy un to-tao. Si no hubiera sido por la pandemia, ya me lo hubieran quitado. Yo pensando que no puede empeorar la situación. Amarme una trombosis, vieneme a la tumba en un colchón. A veces pienso que la música es para mí una maldición. Por estar grabando discos, descuidez, de brindarle atención. Calculen cómo el blast se siente. No estoy en gente. Ahora me imito. Yo quiero quitarme de este ambiente. Si no me quito de este, por respeto, aquí me invierte. Porque le juré que si confía, iba a no echar pa'lante. Cuando un niño un señor me decía. Llegose mi niñez que pronto todo cambiaría. Y yo pensando que era que todo mejoraría. Pero hoy en día entiendo el doble sentido de lo que él me decía. Cuando un niño un señor me decía. Llegose mi niñez que pronto todo cambiaría. Y yo pensando que era que todo mejoraría. Pero hoy en día entiendo el doble sentido de lo que él me decía. Si eres mío, en vez de criticar me da mi aliento. Tú no sabes por lo que está pasando en este momento. Al menos hago el esfuerzo de fingir que estoy contento. Yo no gano nada con que tú sepas cómo yo me siento. Si eres mío, en vez de criticar me da mi aliento. Tú no sabes por lo que está pasando en este momento. Al menos hago el esfuerzo de fingir que estoy contento. Yo no gano nada con que tú sepas cómo yo me siento. A mí no me hablen de pana. No confío en cualquiera que cualquiera sale rana. Por lo menos yo me siento bien con la manada. Que aunque nos matemos todos los días, nunca nos dámosle falta en nada. Es donde un tema pa' que tú te amargue. Es pa' que tú tengas conciencia. Cada vez que quieras criticarme. Si me ves con la carita de aburrido, no te alarme. Tal vez tengo problemas, no es porque quiero cotizarme. No pierdo mi tiempo perdonando un mamagüevo. Que se me viró porque me hará perder tiempo de nuevo. Mucho menos le perdono la traición a ningún cuero. Que se le llena los ojos por el maldito dinero. Cuando un niño un señor me decía. Que goce mi niñez, que pronto todo cambiaría. Y yo pensando que era que todo mejoraría. Pero hoy en día entiendo el doble sentido de lo que él me decía. Cuando un niño un señor me decía. Que goce mi niñez, que pronto todo cambiaría. Y yo pensando que era que todo mejoraría. Pero hoy en día entiendo el doble sentido de lo que él me decía. Si me viste detenido y eres mío. En vez de criticarme, da mi aliento. Tú no sabes por lo que está pasando en este momento. Al menos hago el esfuerzo de fingir que estoy contento. Yo no gano nada con que tú sepas cómo yo me siento. Ya, que lo que, que lo que, que lo que. Nosotros somos los delfinos. El Black Raya. Por ahí anda Abby. Ruling, ruling, ruling. Riddle en la mezcla. La madera, la cien fueguera. El nuevo sello. Ale el panda. 031. Me moví, me moví. Esto, todo lo como tú quieras. Pero esto es como un pedacito de mi vida. Pa' que tú, pa' que me suelten banda cuando tú andes criticándome. La madera, la madera, la madera.